Hola, hola familia desde Esther's Garden. Ahora estoy haciendo un poquito de revisión. Hoy es viernes, ya llevo aquí un par de días. Haré un poquito de repaso. Hemos hecho algunos cambios, pensamos seguir haciendo cambios, he hecho algún mantenimiento. A lo tonto hacía pues ese noviembre que no venía. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, casi seis meses. Y nada, le he pegado un beneíto al palu que una vez al año más o menos hay que renovar cosas. Y que también que nos gusta renovar cosas. Hay un poco de follón porque están cargando y descargando cosas. Que nada, que os hago un paseíto por la galería y estos días no he enseñado nada porque tampoco estoy yo por enseñar mal. Pero bueno, ya sabéis todos lo que ha pasado. Y nada, este va a ser el primer vídeo de otra etapa, otra vida, sí, al final es otra vida. Y nada, espero que disfrutéis el vídeo, muchos besitos y os voy viendo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno, 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 estos son los pequeños ajustes del palo porque en dos semanas tengo que volver, entonces prepararé una lista de plantas de estanque para esta zona, pero de momento he puesto algo de cuba, glosostigma, lilaeopsis resilensis, sacorus, juncus, hiperus elferi, esta zona es la que básicamente se ha rehecho. Y de la zona acuática, ahora hay muchos reflejos, pero bueno, más o menos se ve, toda esta zona estaba llena de criptocorines flamingo, pero la flamingo para tener los colores tan tan rosas y rojos necesita mucha luz. Y aquí nosotros estamos funcionando con estas lamparitas de Aquilumination. Y claro, primero que hay mucha distancia y segundo que solo una, por lo tanto se quedan bastante marrones y quedaba muy oscuro. Así que se han quitado, he podado buses que estaban enormes y la he replantado por aquí, la elbola está preciosa. Y nada, esto tampoco le voy a dar mucha, mucha, mucha historia, verdad que a mí me gusta mucho porque, bueno, queda la zona más planita, tiene un poco más de importancia esa parte. He intentado limpiar, esto es un frodo, estas rocas son frodo, he intentado limpiarlas un poquito, pero es que no hay manera, o sea, que están absolutamente negras. Son piedras muy porosas y se incrustan mucho las algas, ¿veis? Estaba toda así, es un océano, son algas, solo algas normales, puñeteras. Pero bueno, algo se ha limpiado. Y bueno, pues esto es el palo, he repuesto algo de musgo y básicamente ya está, ¿vale? Esto es lo que se ha hecho en el palo, la verdad que es que el palo con nada que hagas ya queda bonito, así es que es una pasada. A mí me gusta, la verdad, muy verde, puse rota la green, que no sé por qué no la había probado nunca. Y estas que veis por aquí son ASEA Golden, que también quiero ver a ver si se adaptan bien para utilizarla yo en los mini terrarios y palos y tal. Así que bueno, yo voy haciendo test para que no os quejéis. Y nada, tengo ahí, es mucho. ¿Qué más, qué más? Vamos por aquí, por aquí hay un montón de contraluz, porque claro, es de día, somos la una casi. Aquí está el acuarito que se montó en el workshop para lo de Vivarium, de Anak, el kick-off. Está recién podado. Y luego está este otro, que no sé si van a mantenerse la galería, ¿verdad? Porque tenemos que replantear cositas, pero bueno, de momento está muy bien. Y aquí tenemos los pajaritos, que ya los conocéis, ¿dónde están? Están aquí arriba. Bueno, los veis y los escucháis, que no hay manera. El mini pond, también le pegué un meneo, le añadí, aunque apenas se ve, pero le puse un poquito de arena blanca. Y bueno, muy bonito. Esto nos llegaron carnívoras. Hice un mini carnivorium. Y aquí, ¿qué hay? Pues esto de aquí es una reinequimini, también hay lilaeopsis, juncus y cíperus. De hecho, he hecho una mini réplica del grande. Aquí está el monoserium. Y los gilandos, las que están rojas. Rojas, 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 rojas. Mira qué pasada, qué bonitas. Bueno, pues esto es el mini pond, mini swampy. Y el terrarito, que también ya después de dos años, también le tocaba meneo. A ver si no rompo nada. Porque con una mano es un poco difícil. No puedo, ahora lo enseño. Ya le he quitado la tapa. Pues el mini terrarito, también ya le tocaba un meneo. Pero, la verdad que tengo bastantes cositas que hacer y pocos días. A ver, lo he desmontado, he quitado todo lo que estaba mal. Pero lo que es la estructura está igual. ¿Vale? O sea, no... Y con el contraluz, pues no veis nada. Y si te subo la luz, pues sale quemado. No hay termino medio. Pero bueno, esto es la zona de los minis. Que ya también, bueno, pues ya... Tiene que aguantar. También he hecho la prueba aquí con la NSA. Pues es una planta que desconozco bastante. No tengo mucha info de ella. Y bueno, pues quiero... Quiero hacer mis pruebas. Pues, básicamente es esto. Y ahora me voy a poner con el terra base. ¿Vale? Voy a poner con él, que está bastante bien. Pero bueno, voy a simplemente a cortar hojas. Las hojas que estén un poquito peor. Pero bueno, es que se mantiene muy, muy bien. Muy bien. Ya lo veis, ¿eh? Que no... Básicamente es... Pues eso, pues alguna hojita que está más grande. Las volvitis, qué bonitas, por favor. Y ya está. Y ese es mi plan. Es mi plan. Voy a enseñar. Está un ratito con el... Con este, quitando... O sea, claro. Ahora hay mucha, mucha, mucha luz. Voy a bajar así la luz. Está un ratito con este. Está un ratito con este. Que lo acabáis de ver, supongo. Y... Y ya está. Básicamente ya está. Luego os dejo un vídeo ahí con musiquita... Esta noche me acercaré. Cuando yo no haya luz de fuera. Vale, pues venga. Y esto, claro, es que no sé... Mira, este... Este que se va... De punta a punta son más de 20 centímetros. Está más lejos, se ve más pequeño por las distancias. Pero es... Este mide más de 20 centímetros. O sea, en este acuario quedan... Esta mañana cuando haya... Cuando ha abierto la puerta este y los ha visto, he dicho... Madre mía. Es que se ven... Se ven preciosos. Porque no se ven desproporcionados. No se aprecia el acuario tan tan grande porque ellos son gigantes. Pero... Bueno. Qué bonitos son. Qué bonitos son. Bueno, pues con esto os dejo hasta el siguiente clip. Tú, 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 tú eres muy guapo. Tú también, tú también, tú también. Adiós. Siguiente clip. Ya estoy en casa. Me lo monté muy mal. No hice vídeo de despedida ni nada. Pero, bueno. Mis expectativas eran peores. No sabía si iba a estar para grabar o para no grabar. La verdad que... Que muy bien. Que al menos os dejo un videíto. Yo creo que... No está mal. Creo que sacaré unos 13-14 minutos. Así que... Un beso muy grande a todos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y os veo en el siguiente... Ya. En el siguiente vídeo. Aquí en YouTube. ¡Adiós! 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 Gracias.